Bienvenidos y bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Aprende en Casa. Gracias por acompañarnos y dar continuidad a los aprendizajes de la asignatura de matemáticas de tercer grado de secundaria. Sin duda, para que adquieran los aprendizajes esperados, es necesario que cuenten con un buen ambiente en casa. Por ello, les proponemos fomentar relaciones empáticas con su familia, las cuales estén basadas en la tolerancia y el respeto. Además de fomentar un ánimo de colaboración para equilibrar los deberes de su hogar. Les invitamos a que preparen papel y lápiz para que tomen sus notas sobre las temáticas de esta sesión y para que realicen la actividad que les propondremos. Dicha actividad la deberán integrar a su carpeta de experiencias para que puedan retomarla con su docente y grupo una vez que regresen a su escuela. Ahora sí, sin más preámbulo, les comentamos que en esta sesión van a repasar y aprender un poco más sobre las características de una relación proporcional. En particular, cómo son sus representaciones gráficas, tabulares y algebraicas. Para comenzar, las y los invitamos a identificar cómo se grafican las relaciones de proporcionalidad a través del siguiente video. ¡Adelante! Recuerden tomar sus notas. Traza la recta que representa una relación proporcional entre y y x, donde la tasa unitaria de cambio de y respecto a x es de 1 con 2 tercios. En otras palabras, un cambio de 1 unidad en x, corresponde a un cambio de 1 con 2 tercios de unidades en y. Escribe la ecuación de la recta. Bueno, déjenme copio esto en lugar donde pueda escribir. Muy bien. Ahora, recuerden que estamos trabajando con una relación proporcional, por lo tanto, es de la forma y es igual a una constante k por x. Y vamos a hacer una pequeña tabla para tratar de entender cómo se comporta esta relación proporcional. Si x vale 0, entonces, no importa cuánto valga k, y siempre tiene que valer 0, porque la relación es proporcional. k por 0, siempre va a ser 0, así que el punto 0, 0 tiene que estar en la gráfica de mi relación proporcional. Este punto aquí está en la gráfica de la relación. Ahora, si aumento a x en 1, entonces, ¿cuánto tiene que aumentar y? Pues me están diciendo que un cambio de 1 unidad en x, corresponde a un cambio de 1 con 2 tercios de unidades en y. 1 con 2 tercios es lo mismo que 5 tercios, por lo tanto, voy a usar 5 tercios. Es más fácil trabajar con fracciones impropias. 5 tercios. Ok. Si ahora vuelvo a aumentar a x en 1, x ahora vale 2, entonces, y tiene que volver a aumentar en 5 tercios de unidad. Por lo tanto, ahora, y vale 10 tercios de unidad. Ninguno de estos dos puntos tiene coordenadas enteras, así que graficarlo está un poco complicado. Voy a volver a cambiar x, ahora va a valer 3, aumente en 1 unidad, por lo tanto, y aumenta en 5 tercios de unidad. Y ahora, y vale 15 tercios, pero 15 tercios es lo mismo que 5, 15 entre 3 es 5, de modo que el punto 3,5, 3,5 está en la gráfica de mi relación. La gráfica de mi relación, de mi relación proporcional, por lo tanto, se vería algo así. Algo así, más o menos. Bien. Entonces, noten que cada vez que cambié a x en 1 unidad, y cambió 5 tercios. Cuando x cambió en 1 unidad, y aumentó en 5 tercios. También de aquí a acá y se corresponde con el mismo cambio acá. Bueno, ¿y cuál es la pendiente de esta recta? Pues, la pendiente es el alza entre el avance, el cambio en y, entre el cambio en x. Aquí, yo tengo un cambio en x, un cambio en x de 3 unidades. Paso de valer 0, de valer 0, a valer 3. Por lo tanto, es como si me viniera de aquí, hasta acá, mi cambio en x, es de 3 unidades. Y mi cambio en y, ¿de cuánto es? Pues paso de valer 0, a valer 5. Por lo tanto, mi cambio en y, es de 5. También lo podría haber leído aquí en la tabla. Sería como ir de aquí, del 0 hasta este 5. El cambio en y, es de 5. De modo, que la pendiente, que se define como el cambio en y, entre el cambio en x. El cambio en y, entre el cambio en x. Sería de... Pues, ¿cuánto es el cambio en y? Es de 5. Y el cambio en x, es de 3. Por lo tanto, la pendiente sería de 5 tercios, que es lo mismo que 1 con 2 tercios. Esto de aquí, esto de aquí, es precisamente la pendiente de la recta. Ahora, para encontrar la ecuación, pues, yo sé que la ecuación de la recta, es de esta forma de aquí. Por lo tanto, tomando cualesquiera de estas parejas de valores, puedo sustituirlas acá y deducir el valor de k. Si x vale 3, si x vale 3, entonces y vale 5, de modo que 5, 5, es igual a k por x, pero x en este caso vale 3. Si ahora yo divido todo entre 3, divido toda esta ecuación entre 3, entre 3, entre 3, este 3 se cancela con este 3, y obtengo que k es igual a 5 tercios, de modo que la ecuación se convierte en y es igual a 5 tercios de x, vamos a verificarlo. Regresando al sitio, teníamos el punto 0, 0 y el punto 3, 5, 3, 5, y la ecuación era y es igual a 5 tercios de x, vamos a checar la respuesta, estamos en lo correcto. Ya que han visto cómo graficar la relación unitaria entre x y y, las y los invitamos a ver un video más con el fin de que aprendan cómo se utiliza la relación de proporcionalidad para resolver un problema, en este caso el llenado de un recipiente vacío. Suena interesante, ¿verdad? Pues sin más, vayamos al siguiente video. Se quiere saber cuál es la representación algebraica, tabular y gráfica del llenado de un recipiente vacío, donde la altura del agua aumenta a razón de 1.5 centímetros por segundo. Como al principio el recipiente está vacío, quiere decir que en un tiempo igual a 0 segundos, la altura del agua era de 0 centímetros. Como la altura aumenta a razón de 1.5 centímetros por segundo, al pasar un segundo llega a una altura de 1.5 centímetros. En 2 segundos se tiene a 1.5 centímetros multiplicado por 2, que es igual a 3 centímetros. Y para 3 segundos se tiene 1.5 centímetros por 3, que es igual a 4.5 centímetros de altura. Repitiendo este procedimiento, se puede calcular la altura para los siguientes segundos. Se observa que la altura depende del tiempo, entonces se nombra a x como la variable independiente para el tiempo, y a y la variable dependiente para la altura. Con esto se puede deducir que el valor de la altura y es igual a 1.5 por el valor del tiempo, que es x. Esta es la representación algebraica para llenar el recipiente vacío a razón de 1.5 centímetros por segundo, donde se aprecia que el valor de la razón es de 1.5, la cual representa la constante de proporcionalidad de la ecuación. Una ventaja de la representación algebraica es que se puede calcular la altura y que tendrá el agua en el recipiente dado un tiempo x. Otra forma de representar la información obtenida es tener una tabla donde se organizan los valores del tiempo y la altura, también conocida como la representación tabular de esta situación, la cual tiene dos ventajas. La primera es que se ve que al aumentar el tiempo en un segundo, la altura siempre aumenta en 1.5 centímetros. Quiere decir que la relación entre estas dos variables es proporcional, ya que al hacer la división entre la variable y con su respectiva variable x, siempre se obtiene el mismo valor 1.5. Excepto para el caso de x igual a 0, y igual a 0. Como 0 de una variable corresponde al 0 de la otra variable, entonces se trata de una relación de proporcionalidad directa entre el tiempo y la altura. La segunda ventaja es que al tener a x y a y en diferentes columnas, se pueden formar pares ordenados de la forma x, y para poder ubicarlos en ejes coordenados. Un tip al realizar la gráfica es unir dos puntos cualquiera, por ejemplo, los extremos, ya que al ser una relación de proporcionalidad, los demás puntos estarán en la línea recta. Así es como se obtiene la gráfica de la expresión y igual a 1.5 x. Esta representación tiene una ventaja, y es que es posible entender de forma visual el comportamiento de los datos y la relación de proporcionalidad que hay en ellos. Se observa que la distancia entre dos puntos sobre la recta es la misma para cada unidad en x, y una desventaja sería que ya no es posible conocer con exactitud el valor de un par x y, más allá de los valores que se tienen en los ejes. En conclusión, el llenado de un recipiente tiene diferentes maneras de ser representado, con ventajas y desventajas. Este video les mostró cómo pueden aplicar la relación de proporcionalidad para resolver problemas cotidianos. Ahora, las y los invitamos a ver cómo pueden identificar el tipo de variación entre una serie de números utilizando tablas. ¡Ello a través de un nuevo video! ¡Pongan mucha atención! En el siguiente ejemplo se muestra la relación que existe entre la cantidad de perros y su número de patas. Si hay cero perros, hay cero número de patas. Y si hay un perro, hay cuatro patas. Si hay dos perros, se tienen ocho patas. Si hay tres perros, hay doce patas. Y así sucesivamente. Se observa que si hay cero perros, hay cero patas. Y si la cantidad de perros aumenta en una unidad, la cantidad de patas aumenta en cuatro unidades. Al cumplir estas dos condiciones, se trata de una situación de variación directa. Al tener la representación tabular de una variación directa, es posible encontrar la representación algebraica de ella. Primero se debe identificar a la variable independiente o de entrada, que normalmente se nombra como X, y la variable dependiente o de salida, que se nombra como Y. Como el número de patas depende del número de perros que se tenga, la variable independiente es el número de perros, y la variable dependiente es el número de patas. Un tip para encontrar la ecuación de esta situación, es encontrar la razón entre ambas variables. Esto se hace al dividir la variable de salida entre la variable de entrada. A esta división se le llama constante de proporcionalidad, y normalmente se escribe con la letra M. Al ser una variación directa, se puede tomar cualquier valor de salida con su respectivo valor de entrada, excepto en el caso del cero, ya que cero entre cero no está definido. Así que se elige cuatro entre uno, que es igual a cuatro. La ecuación de esta variación directa es de la forma Y igual a M, que es cuatro, por X, se sustituye X que es igual a cero, entonces Y igual a cero. Si X es igual a uno, entonces Y igual a cuatro. Si X es igual a dos, Y es igual a ocho, y así sucesivamente. Como esta ecuación cumple para todos los valores de la tabla, esta es la ecuación de esta situación de variación directa. En general, la ecuación de una variación directa es de la forma Y igual a MX, donde M es la constante de proporcionalidad, la cual se obtiene por la división de la variable de salida entre la variable de entrada. ¿Cuál es la ecuación que describe la relación entre X y Y? En la tabla se observa que cuando X toma el valor de cero, Y también toma el valor de cero. Y al incrementar o disminuir X en tres unidades, Y incremento disminuye en 150 unidades. Al cumplir estas dos condiciones, se trata de una variación directa entre X y Y, por lo que su ecuación es de la forma Y igual a MX. Como la ecuación del inciso A tiene un más tres adicional al primer término, no tiene la forma de Y igual a MX, por lo que no es la ecuación de una variación directa. Mientras que el inciso B y C sí tienen esta misma forma, con M igual a 6 entre 300 para el inciso B, y 150 entre 3 para el inciso C. Sin embargo, M debe ser de la forma Y entre X, es decir, un valor de la variable de salida entre su valor correspondiente de entrada, excepto para el valor cero. Como la constante de proporcionalidad o M del inciso B tiene un valor de entrada que es 6, entre un valor de salida que es 300, no es la ecuación de la tabla. Finalmente, la constante de proporcionalidad del inciso C, tiene un valor de salida que es de 150 entre el valor de entrada que le corresponde, en este caso 3, entonces la ecuación del inciso C describe la relación entre X y Y. En conclusión, una vez que se reconoce que la situación tiene una relación de variación directa, únicamente se tiene que calcular su constante de proporcionalidad para encontrar su ecuación. ¿Qué les pareció el video que acaban de ver? Es muy interesante, ¿no creen? En verdad, yo estoy recordando mis lecciones de matemáticas, pero bueno, ese es otro tema. Ha llegado un momento muy importante. Como han visto a lo largo de estas sesiones, es relevante que pongan en práctica todos y cada uno de los temas que han aprendido. Y hoy es el turno de la proporcionalidad y las variaciones. Para ello, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que es la relación entre las horas de televisión que ven y el número de comerciales? ¿Cómo sería su gráfica? ¿Qué ecuación tendría? Respondan estas preguntas incluyendo su procedimiento. Después, integren su actividad en su carpeta de experiencias para que cuando regresen a su escuela puedan presentarla a su docente y compartirla con sus compañeras y compañeros. Les recomendamos el libro titulado Geometría y Arte. Influencias matemáticas durante el renacimiento de David Wade. Pues contiene más ejemplos de las relaciones proporcionales en el arte. Esperamos que tengan oportunidad de consultarlo para que puedan ampliar sus conocimientos sobre este tema. Estamos a punto de terminar el programa. Pero como ya es costumbre, no queremos irnos sin antes recordarles que ahora que están en casa con su familia, es importante que fomenten la colaboración, la empatía y la paciencia. Y el trabajo en equipo. Asimismo, les recordamos que estudiar desde casa requiere mucha organización y dedicación. Pero todo su esfuerzo valdrá la pena, pues cuando vuelvan a su escuela, estarán mucho más fortalecidas y fortalecidos. Y contarán con muchos aprendizajes nuevos que podrán compartir con su grupo y con su docente. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero las, y los invitamos a seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!